¿Qué es lo que se llama para España? ¡Suscríbete! 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 ¡Siete, ocho, nueve! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Cierra piernas! ¡Toca la punta de tus pies! ¡Uno! ¡Cierra cintura! ¡Uno! 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 ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Cambio! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Adiós! ¡Viva la ca viktigt! ¡Viva la cappa! ¡Viva la cappa! Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.